Ken, ¿estamos listos para la técnica arigato? Sí. ¿Comencemos? Yo aprendí la técnica arigato casi al principio de mi aprendizaje con mi mentor, Wajey Taqueda. Tuve la oportunidad de estar a solas con él un momento y le pregunté, ¿cuál es el secreto de la abundancia? ¿Me lo dirías? Él estaba muy emocionado. Él me sonrió y dijo, solo hay un secreto para la abundancia. Él dijo, arigato al dinero. Y sonrió. Y le pregunté, ¿y te escucho? Repitió, arigato al dinero. Y guardó silencio. Ay, obviamente, aquella era la respuesta. Así que le pregunté, ¿qué es arigato al dinero? Él dijo, cuando el dinero llegue a tu vida, aprecia que llegó contigo. Cuando el dinero se vaya, también aprecia que estuvo contigo. Ese era el secreto. No podía creerlo. Quería escuchar más consejos, más trucos y más técnicas de él, porque él es uno de los hombres más ricos de Japón. Se supone que me enseñaría todos sus trucos. Y sin embargo, él solo me sonrió y me quedé sin palabras esa vez. Más adelante, apliqué el arigato al recibir y arigato al dar, día con día. Y cuando el dinero llega, por medio de un cheque o recibo o un propósito, le digo, gracias al cheque, gracias al dinero, gracias al banco. Y cuando gasto mi dinero por medio de una tarjeta o bien, o con dinero en efectivo, siempre digo, ya sea en voz alta o ya sea en mi mente, gracias al dinero que estoy gastando. Así, el dinero que gasto bendice a la siguiente persona que lo reciba. Y a la siguiente, imagina que el dinero regresa y cae en las manos de tus amigos. Eso es lo que yo imagino. Solo simplifiqué la técnica para que sea solo arigato, arigato cada día. Así puedes usar cualquier idioma. Puede ser thanks o thank you o también danke o bien che, che, che o pasiva. No importa la lengua que sea. Solo aprecia el dinero. Esto parece abrir las puertas a un nuevo ciclo de dinero feliz que, de algún modo, atrae nuevas oportunidades, nuevos niveles de dinero y oportunidades financieras en tu vida. Suena sencillo, ¿verdad? Pero es una técnica que funciona. Al estar usándola en mi vida cada vez que recibía dinero nuevo, cuando revisaba mi cuenta bancaria o recibía un nuevo cheque, decía arigato. Y usaba la palabra arigato. Puedo decir en español gracias. Yo decía arigato dinero. Pues suena genial. Cada vez que pagaba algo, incluso si era algo pequeño, como un sándwich, le decía arigato ese dinero. Si tenía que pagar 200 mil dólares por un servicio web particular, decía arigato a esa cantidad de dinero. Eso me ayudaba a ver ese dinero como energía circular. Lo que descubrí cuando empecé a hacerlo fue que mis preocupaciones se fueron. Comencé a avanzar a un estado en el que sentía el dinero rodearme, fluir a través de mí y accesible cuando lo necesitaba. Se sentía como si todas mis metas, todas mis intenciones y todo lo que quería en la vida estuviera a mi alcance, gracias al constante flujo del dinero, como si nadara en él. Esta técnica te ayudará a avanzar hacia una forma de ver el dinero que, como dijimos, es una forma más saludable que establecer una meta, porque tan pronto alcances la meta, irás a la siguiente y la siguiente y la siguiente y nunca te sentirás rico. Así es. Y esta técnica hace milagros. En mis estudiantes, el más bajo tuvo éxito al juntar 5 mil dólares. Y el más alto tuvo éxito al juntar 20 millones de dólares. Solo con decir arigato a tus inversores, arigato a tus clientes, arigato a tus compradores. Al decir arigato, es una técnica sencilla, pero aquellos que escuchen tu arigato buscarán la forma de ayudarte. Solo empieza a decir arigato y eso en serio cambiará tu vida. Increíble. Muchas gracias, Ken. Si te ha gustado este fragmento de la Masterclass, te invito a que te inscribas en el botón que te señalamos aquí para ver toda la Masterclass gratuita de una hora. Y no olvides que puedes suscribirte para recibir todos nuestros vídeos en el momento en el que salgan.